Pago de servicios públicos, pago de seguridad privada y salarios de funcionarios, eso es parte de lo que se paga para la operación del mercado municipal y terminal de autobuses de Pérez Celedón. Por ello, por año, se requiere un presupuesto de unos 95 millones de colones, donde la tercera parte se invierte en tema de seguridad privada para brindar en este recinto. Estos recursos provienen de lo mismo que se genera en los pagos de los arrendatarios del bien municipal. El sistema de operación del mercado ronda los 95 millones de colones que son en mantenimiento, agua, electricidad, todo el sistema de operación de las instalaciones, salarios de funcionarios, seguridad privada, ahí se invierte todo lo que se capta por concepto de alquiler. Electricidad, agua, nosotros cancelamos por concepto de seguridad privada alrededor de 35 millones de colones al año por oficiales de seguridad que están 24-7. Todos esos gastos vienen sufragados obviamente de las operaciones y se cancelan con el alquiler de los locales. Según explicó el funcionario, los mismos recursos que se generan en este espacio permiten también que se lleven a cabo proyectos de mejoras. En este momento se realiza la instalación de cámaras de vigilancia, lavado y pintura de la terminal, cambio de cerámica en algunos puntos del mercado, colocación de pantallas en la terminal, colocación de un rótulo de gran tamaño y otras obras adicionales que se estarán concretando durante este año.